La recompensa no es tan grande sin la lucha. Wilma Rudolph Los animales, seres fascinantes que nos ha regalado la naturaleza, y entre ellos se encuentran las especies de las gacelas, que llegan a destacar por su gran agilidad y capaces de llegar hasta 80 kilómetros por hora, y siendo uno de los más veloces de toda su especie. Esos dones los tuvo una atleta mexicana nacida en el estado de Sonora, de nombre Ana Gabriela Guevara, una de las deportistas mexicanas que ha cautivado los corazones de millones con su esfuerzo y dedicación por lo que ha conseguido en las pistas de atletismo. Su velocidad y agilidad en cada zancada la ha llevado a la cima de este deporte, convirtiéndola en una leyenda viviente del deporte mexicano. Pero más allá de sus habilidades físicas, Ana Gabriela Guevara representa la fuerza y determinación de las mujeres en el deporte, llegando a desafiar cualquier estereotipo y derribando barreras para abrir el camino a nuevas generaciones de atletas femeninas. Su carrera llena de logros y hazañas es un testimonio de su perseverancia y dedicación, además de ser ese símbolo de fortaleza y coraje, demostrando que no hay límites cuando te propones alcanzar tus objetivos. Ejemplo fue en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 al conseguir la presea de plata, un gran legado que perdurará por siempre, teniendo un nombre de la heroína que desafió al mundo y demostró una estela de victorias y empoderamiento. Ana Gabriela Guevara, la gacela humana que tiene una historia que seguirá corriendo con el tiempo e inspirando a nuevas generaciones de atletas a alcanzar sus sueños con la misma velocidad y enfoque que ella ha demostrado en cada paso. Aquí inicia Blackroom, conoce el lado B de Ana Gabriela Guevara Espinosa. Hola, soy Ana Guevara. Esta es mi historia en Blackroom. Nací en Nogales, Sonora, un 4 de marzo del 77. Soy la más grande de cinco hermanos, mi papá, mi mamá. Como frontera, la vida transita distinta. Tienes esta parte híbrida de tener los dos polos, tener un país vecino y nuestro país en México, con una vida muy fronteriza, de trabajo la maquiladora, una fuerza de trabajo muy flotante y fenómenos de la frontera que son propicios de esta parte híbrida. Pero la verdad, con una infancia muy feliz, una provincia con este tópico de tener al vecino tan cerca, pero también eso ayudó a tener una referencia y un gusto muy alto por el deporte, justo por la incidencia del país vecino. Y podría decir que durante toda mi infancia me la pasé jugando a ser quien fui en el futuro. Bueno, primero empieza por mis primos. Tengo familia que vive en Estados Unidos, entonces mis primos pues iban a high school y luego pues los que siguieron estudiando seguían el colegio y demás. Y entonces todos los años cuando venían a ver a mi abuela, le traían sus diplomas y sus trofeos de todos los deportes que practicaban en la escuela, ¿no? Entonces, algo novedoso que era, pues no se practicaba en ese momento tanto en México como se practica hoy el fútbol americano, entonces era algo como wow, ¿no? Entonces venían sus cuadros con el equipo completo y luego todos los palmares que lograban de tema individual y demás. Entonces empezó como esta inquietud de decir, yo también quiero hacerlo. Y posterior a esto vino, pues ya en la escuela, pues al encontrarme con un elemento que fue el balón de básquetbol. Entonces empezó con el básquetbol. Y pues llegué a selección local, llegué a ser seleccionada de Nogales, representando Nogales en estatales y después fui seleccionada a Sonora. Y ahí fue donde se causó el, vamos a decir, el quiebre para cambiar al atletismo, justo porque nunca me llamaron a selección nacional de básquetbol. Entonces mi sueño era ser seleccionada nacional de básquetbol. Crecí en esta parte de mi infancia de, pues de los 7 a los 11, 12 años, pues mucho movimiento deportivo en el país, ¿no? Teníamos los mejores momentos letóricos de Fernando Valenzuela en las grandes ligas, las mejores peleas de Julio César Chávez, el Mundial del 86 de fútbol, pues donde estuvo Quirarte, Hugo, Vasco, Negrete, toda esta generación que formó esta delegación, este equipo que representó a México en el Mundial del 86. Entonces hubo como mucha incidencia en la inspiración de caerse seleccionada nacional. Y así fue como sucedieron las cosas en esta etapa donde, pues sí, efectivamente estaba en un lugar donde no había condiciones, pero pues bueno, el futuro tenía marcado otro destino y pasó. Pues fue un proceso complejo porque empiezan las presiones, ¿no? Primero la familia, después un poco lo social. No me costó tanto trabajo lo de baloncesto porque había dos seleccionadas nacionales de baloncesto que eran de ahí de mi tierra, Olivia y Oralia Carrillo, cuatas las dos. Y fueron, bueno, vivieron ellos la parte, pues la dorada del baloncesto mexicano, ¿no? Cuando estuvo a punto de clasificar los Juegos Olímpicos de Barcelona, este, y venía una generación muy fuerte. Estaba el Sahayachi, este, varias que estaban ahí en esa generación. Pero entonces no me costó tanto en lo local porque, pues ellas eran las figuras seleccionadas nacionales del deporte local y, pues, con una larga trayectoria dentro del baloncesto. Pero de todas maneras eso no me armaba que, pues, sí había una... una constante de, pues, mis tías y en familia que le decían a mi mamá, no la dejes, este, ya sabes, todos los mitos estos que generan alrededor del deporte de que hay miles cosas nocivas y no sé qué y entonces se va a hacer y entonces lo va a provocar y entonces, ya sabes, todos los mitos estos que existen. Pero al final mis padres entendieron de que pusieron un deseo y un anhelo auténtico, ¿no? Decir, a ver, yo quiero esto y quiero hacerlo. Y, y justo, pues, mi papá que siempre fue el que me inculcó el, pues, atrévete, atrévete y ve y ve y ve y ve y ve y ve, este, pues, no tenía cómo, este, contrariarme en lo que, pues, ya prácticamente había empezado. Entonces, pues, fue decidida a lo que, como fuera, ¿no? Y como viniera porque al final de cuentas se vuelve parte del proceso y, pues, también adaptarse a los cambios, o sea, a todos los cambios que esto implica y creo que en el tiempo se vuelve a repetir otra vez la historia porque aún cuando cambió el atletismo, pues, viene todo este juicio, ¿no? de, pues, el cambio del físico y que era un notorio la diferencia entre el resto de las disciplinas deportivas, pero, bueno, cuando vas al mundo dices, pues, todas estamos iguales, o sea, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Pero, pero, pues, se va volviendo como parte hasta que termina siendo aceptado, pero yo creo que a la par de lo que está sucediendo conmigo, pues, estábamos viviéndolo muchas en el proceso porque justo yo creo que se da esta metamorfosis y este cambio de percepción del deporte mexicano, pues, yo creo que a partir del 96, 2000, donde, pues, tomamos prácticamente el estandarte del deporte de las mujeres, pues, estaba Belén Guerrero, Nancy Contreras, Adriana Fernández, este, Nora Leticia Rocha, el taekwondo con Mónica del Real, este, vaya, había una generación de mujeres protagónicas del deporte y, pues, te repito, yo creo que vivíamos una misma situación, la propia Soraya, este, pues, de juicio y de señalamiento, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas se fue cambiando al grado que hoy vivimos, pues, una misma situación porque se sostuvo esta situación, ¿no? Y el equipo que va a París, el 66% son mujeres y el resto son hombres. Ese cambio se da primeramente por la ilusión de ir a los Juegos Olímpicos y yo creo que el ingrediente diferenciador de ello fue una vez que se da el encuentro con Raúl Barreda. Raúl me hizo soñar despierta desde el principio de que esto era posible y que era real. Yo creo que un ingrediente importante de esta relación atleta-entrenador, pues, es tener la confianza plena de que lo que estás haciendo y lo que vas a empezar a hacer porque es un trabajo arduo, ¿no? Es un trabajo, vaya, no es un videojuego ni tampoco es una situación pasajera. Es un trabajo de día y de noche, se come, se descansa y se alimenta para entrenar. Entonces, que te logre convencer, pero luego, después del convencimiento, vengan los resultados y los primeros flachazos de que esto sí puede ser posible, pues, yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Ahora, creo que también el crédito es de Raúl de renunciar a todo y decir, aquí lo que va a prevalecer y lo que va a hablar de ti son tus resultados. Entonces, creo que a partir de ahí se volvió como un automático. Ahora sí, como dijera la frase célebre, ni los oigo ni los veo. Yo creo que cuando ya pasaste por ciertos procesos del deporte, te jala la parte competitiva. ¿Sabes? Si ahorita nos pusiéramos aquí entre la producción y demás y decimos, a ver, saquemos todo de esta sala y armemos una cascarita con una pelota de golf, pues, se arma la cáscara, ¿no? Entonces, sacamos nuestra parte competitiva y el impulso te lleva. Y eso fue lo que pasó conmigo en esta transición. Me explicaron así de como si fuera movimiento de ficha de ajedrez. Tres pasos para adelante, dos para la izquierda y así empecé a correr. Entonces, no había, pues, no había un conocimiento pleno ni de la pista, ni de la prueba, ni nada. Entonces, esto fue como, pues, órale a correr y, pero vaya, con esta parte competitiva de, pues, a ver, ¿a quién le gusta perder, no? Y dices, si puedo ganar y lo puedo hacer, pues, entras a eso. Y de esta invitación y cómo se dan las cosas, no era mi intención quedarme. Yo tenía dos propuestas de beca para irme a Estados Unidos en baloncesto. Entonces, yo ya estaba con un pie más allá que querer correr. Pero justo participo en ese primer nacional de, como juvenil. Y el que estaba en ese momento de presidente de la federación me invita, pues, así de, pues, de manera exprofesa. Me dice, nos vamos, eres a ti, me dice, quien te estamos esperando para completar el reloj 4x400. Me dice, nos vamos pasado mañana a la iberoamericana. Pues, imagínate, yo, pues, traía mis cosas para un nacional y termino en Colombia, en un iberoamericano, en Medellín. Entonces, ahí fue mi primer encuentro con Raúl. Ahí conocí a Raúl. Pero, insisto, yo no tenía intenciones de quedarme a correr. Entonces, me lo presentan y me lo presentan como, pues, el entrenador de un número de pruebas del equipo cubano. Su especialidad eran los 400 con vallas. Y entonces uno empieza a cuestionar cosas que, pues, para mí eran como intrascendentales, ¿no? Era como tiempos, cuánto tiempo tenía corriendo, cuál era la mejor marca. Me empieza a preguntar marcas de distancia que yo no tenía. Pero, bueno, total que me acuerdo que veladamente me comentó ahí de, pues, yo me voy a ir a México y mi interés es quedarme en México. Y yo, pues, bien. Pero yo no entendía nada, vaya. Entonces, al final, termina ese año 96. Y en el 97, él ya está en México. Y es cuando hablo con él y es cuando se da todo esto de, pues, de un planteamiento mucho más amplio y extenso de lo que iba a ser mi carrera y cómo iba a ser mi carrera. Y, pues, realmente me puso a soñar despierta. Pues, es un proceso de adaptación y eso Raúl lo supo hacer muy bien. O sea, llevarme poco a poquito porque yo prácticamente, pues, ahora sí que hasta ese momento había surgido solamente de talento. Más aspirar y desear mejorarle al reloj y convertirme en esa, pues, en esa atleta de calidad que daba mucho trabajo todavía por hacer. Y Raúl fue llevándome poco a poquito. Tenerme que adaptar al tema de las pesas, más resistencia, más pista y con todas las dolencias que esto implica, ¿no? De adaptarte a correr la pista porque todo mundo ve la pista y piensa que es como, pues, como agarrar un elemento, ¿no? Una raqueta de tenis o un bat de béisbol o una pelota de boli que, pues, simplemente le pegas o haces swing y, no, la pista es otro tema. O sea, es una adaptación que requiere tiempo para ir eliminando y que el cuerpo se vaya adaptando a las dolencias de meterte a la pista. Entonces, sufrí de periostitis, de ciática, de, o sea, todas las dolencias hasta que el cuerpo dijo, ok, ya entendí, ¿para dónde va? Y desaparecieron las dolencias. Entonces, este procedimiento, pues, fue justo en increscendo porque pasamos de las cuatro horas a las seis horas de entrenamiento hasta que llegamos a las ocho horas de entrenamiento. Entonces, hacemos cuatro horas o cinco horas en la mañana y tres en la tarde en la segunda sesión. Entonces, esto sin contar los descansos, las comidas y la recuperación. Entonces, por eso te decía, es un momento, es de tiempo completo y prácticamente, pues, es para eso. O sea, no tienes otra vida, es para eso. Y el atletismo particularmente, sin menospreciar al resto de los deportes, pues, tiene esta exigencia que cualquier otra actividad y cualquier otro movimiento que hagas, el cuerpo te lo refleja en el entrenamiento de, te excediste y traes una merma de tal porcentaje que no va a poder ser posible el entrenamiento. Entonces, cuando comprendes esto, pues, cuidas cada milímetro y cada centímetro que se avanza o se retrocede. Pues, mira, el mundo, nuestra referencia en aquel instante era Cuba. O sea, Cuba era la joya, la corona de América. Estaba Anafila Quirote, estaba Iván Pedroso, estaba Sotomayor, Anier. O sea, había una generación muy grande de atletas de Cuba y que eran protagónicos, récords del mundo, campeones mundialistas, medias olímpicos, récords del mundo de varias pruebas, etc. Entonces, ese era nuestro referente y, pues, prácticamente estaba afincado en esa, en esa ideolatría o en ese ejemplo, ¿no? Digo, también estaban los de Estados Unidos, pero, pues, se veían más lejanos. O sea, nuestra referencia, porque venían a entrenar al comité olímpico, eran ellos. Y entonces, ya cuando empiezas a involucrarte con el tema del cronómetro, pues, empiezas a ver lo que cuesta una centésima y lo que valen los segundos. Entonces, un segundo se va en absolutamente nada, pero cuando estás en la pista es años de trabajo y no es cualquier cosa quitarle diez centésimas al reloj o medio segundo al reloj. Entonces, cuando ya topas con tu realidad y a partir de esa realidad hay que empezar a, poco a poquito, irle ganando terreno al cronómetro, pues, te va metiendo en el contexto de la importancia, como te decía, pues, de que es full time, pero, pero entonces empiezas ya con la comparativa y yo creo que ahí es donde se da el siguiente proceso de madurez deportiva, porque, pues, no es lo mismo ser la mejor de México que de competir con el mundo. Y, y entonces, pues, ya empiezas a afamiliarizarte con, pues, con esta competencia, ¿no? ¿Quiénes son las rivales a vencer, etcétera? Pero yo creo que detrás de ello, el primer convencimiento satisfactorio y motivador fue la primera medalla panamericana en Winnipeg. Yo creo que ese fue el despertar de decir, sí es posible y esto, pues, no está, no es una locura lo que escribió este señor en el plan. Entonces, logro la primera medalla panamericana y clasifico a los Juegos Olímpicos de Sidney. Australia en el 2000. Entonces, creo que ahí fue como este primer despertar. Llego a los Juegos Olímpicos sin ninguna expectativa de nada y termino en quinto lugar en esos Juegos Olímpicos. Entonces, fue, pues, prácticamente una travesía vertiginosa del 96 al 2000 lograr llegar a esa final. Yo creo que fue un cúmulo de situaciones, ¿no? O sea, como bien lo hacías hace un momento, pues, no es que fuera rebelde con causa, pero, pues, siempre fui como muy disruptiva de lo que había en ese momento. Me acuerdo que en el 97 me pinté el pelo verde como Dennis Rodman, usaba las uñas amarillas al principio y rompía un poco con el esquema este de lo que se había visto hasta ese momento, ¿no? Y en el atletismo en aquellos años recordemos que lo que hacía lucir al país y lo que prevalecía en el atletismo de México, pues, era la caminata. Entonces, el resto de las pruebas, pues, era muy a cuenta gotas y, vaya, el referente inmediato de ese momento era Alejandro. Pero al final, pues, el efecto surtió de que, pues, me volvieran a ver y justo nos tocó hacer a nosotros esa parte del cambio de trabajo para con los atletas, ¿no? Nosotros fuimos los puntas de la lanza de las becas, los viajes, lo que hoy existe en el deporte, a nosotros nos tocó ser la punta de la lanza. Entonces, en ese camino hacia el 2000 de, pues, de ver a una Kathy Freeman que venía a hacer plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta, a hacer la admiración primero y después el objetivo y después darme cuenta de que dije, a ver, somos seres humanos todas y lo que hacemos, lo que hago yo en México, lo hace ella del otro lado del mundo y lo hacen las europeas y lo hacen, es lo mismo para todas. Entonces, me ayudó mucho ir a competir a Australia y estar compitiendo cerca de ella y siempre que había yo en segundo lugar, siempre había yo en segundo lugar. Y eso acrecentó y afianzó mi seguridad de decir, es que sí es posible llegar a esa final. Porque, pues, porque verla tan cotidianamente y darme cuenta de que, pues, no había gran distancia ni tampoco había ningún secreto oculto detrás de lo que se entrenaba y de lo que se hacía, pues, así llegó el convencimiento de los Juegos Olímpicos. Y también pagué la novatada de, pues, de la novatez, vaya la redundancia, de que ese quinto lugar pudo haber sido medalla, pero, pues, pagué la novatada. Pues, justo marca un parteaguas esa final de Juegos Olímpicos. Fue un golpe duro para mí porque sabía que tenía el tiempo para poder haber aspirado al bronce, por lo menos. Y fue difícil el traslado de, pues, de asimilarlo primero y después darme cuenta de que tenía que empezar a decidir por mí. Hasta ese momento, y digo, y después también, pero hasta ese momento había puesto toda mi apuesta con Raúl porque todo lo que Raúl me había dicho hasta ese día había sucedido así. marcas, resultados, decisión, o sea, todo había sucedido al pie de la letra. Y al final, el desenlace después de esa final de Olímpicos fue, pues, fue mi despertar emocional y de control mental, ¿no? De decir, a ver, yo soy el eje que junto, yo soy la que corro y yo soy la que tengo que decidir cómo finalmente llevo esa estrategia. Entonces, él ya me había enseñado, pues, a escudriñar la prueba y entonces eso me llevó a una analogía de, si despedazo la prueba durante el entrenamiento, dije, ¿por qué no lo puedo hacer durante la competencia? Entonces, vino este, esta decisión. No hubo ruptura con Raúl, nunca hubo una fricción y nunca fue un tema hablado per se, o sea, fue una decisión que tomé yo. Yo seguía haciendo lo mismo que siempre, pero empecé a decidir y entonces empecé a ganar más. Entonces es que llega el bronce mundial del 2001 y culmino esa temporada, el 2001, como la número uno del mundo. Ese año sucedieron los últimos Juegos de la Buena Voluntad en Brisbane, Australia, y gano esos Juegos de la Buena Voluntad y me subo al ranking, al hacer la número uno del ranking y cierro el 2001 siendo la número uno del ranking. Entonces fue, pues, una realización y sé que el ganar el bronce fue como terminarme de quitar el hielo encima y tomar la decisión de decir, a ver, este es mi tiempo y, pues, ahora sí vamos por todo. Y llega el 2002 que se volvió, pues, un fenómeno de, pues, de una racha de éxitos consecutivos y de, pues, casi, casi de consolidar mi imagen como, pues, atleta más destacada del país. Pues me tuve que adaptar porque no es una regla escrita en el deporte para ningún deportista ni para ninguna disciplina. O sea, sea entrenador o entrenadora, tu equipo multidisciplinario te enseñan, te preparan y te proveen de conocimiento para hacerla mejor adentro del área y nadie te prepara para decirte lo que va a pasar cuando salgas del área. O sea, entonces se volvió un proceso de adaptación, pues, ahora sí, sobre la marcha y férrea porque, porque entonces, pues, recordarás como en aquellos días, o sea, eran 20 medios, 15 medios, diarios, y yo terminé de entrenar y todavía tenía que hacer una hora de medios, bajita la mano, había que hacer dos horas de medios. Pero entonces fue adaptarme a, pues, sobre la marcha, pero también entendiendo el factor que esto implicaba, ¿no? O sea, era favorable para mi imagen, pero también era un puente de diálogo y de siembra a futuro de lo que esto implicaba. O sea, al final hubo réditos de todo eso, o sea, sí fue una inversión buena al final de cuentas porque mi imagen, pues, fue redituable. O sea, ahora sí que puedo presumir que para mí sí fue rentable ser deportista, económicamente hablando. Y justo también, pues, fue otra punta de la lanza de lo que hoy, pues, la siguiente generación, pues, puede recibir y que, pues, rompí yo el techo de cristal de esa parte, ¿no? De la comercialización de la imagen, este, el cambiar la forma de ver y de percibir, pues, a una deportista en específico. Pero, pues, fue una adaptación a marchas forzadas. O sea, no pesó ni tampoco generó un conflicto porque estaba el trazo de Raúl. Entonces, Raúl ya había proyectado desde el año 97 hasta el 2015 lo que iba a pasar. Entonces, para mí no era, en ningún momento eso sobra ni tampoco había como esta incertidumbre de decir, bueno, ya acaba este año, pues, a ver cómo nos va el año que entra, ¿no? O sea, yo cada temporada tenía mis 20 días, 30 días de descanso y yo regresaba porque ya había otro objetivo y se llamaba Juegos Panamericanos o se llamaba Mundial y, pues, siempre el mayor de todos eran los Juegos Olímpicos, pero, o sea, siempre había un objetivo y estaba el objetivo de mejorar la marca y estaba el objetivo de llegar al medallero y estaba el objetivo, o sea, siempre todo tenía un porqué y un paraqué. Entonces, esto, reitero, te da una certeza distinta. Cuando no tienes plan, pues, todos los días te levantas, pues, a ver qué sale y a ver cómo sale. Entonces, esto, en alguna parte al deportista lo cansa porque entonces vas sin brújula, sin rumbo y sin sentido y entonces en un momento vas a tirar la toalla. Pero entonces, conmigo fue todo lo contrario. Había un plan que estaba sobrado de estrategias y de metas y, pues, un entrenador que tenía así dirigida la línea por donde sí se tenía que transitar y así se logró. Pues, sí, igual fue un proceso, digo, al principio lo recibes con sorpresa, ¿no? Y a lo mejor te cae un poco la, este, pues, el ego de decir, esto está cambiando, ¿no? Pero también te das cuenta de que hay que tener cuidado con eso. porque también la historia de muchos de los nuestros y de muchos en el mundo, pues, justo es donde empiezas a perder porque entonces empiezan a llegar las cosas que no estuvieron en el cuadro desde el principio y son las que te empiezan a sacar del cuadro. Y entonces eso lo tuve muy claro desde el primer instante y siempre fui muy cautelosa con eso. Entonces, no tenía vida de noche, no tenía distractores extras que vulneraran lo que quería en el objetivo y sabía que después iba a haber tiempo para eso, ¿no? O sea, ahorita este es un proceso único y, pues, ahora sí que en la añoranza de que hoy tengo 46 años y si me preguntaran ¿puedes rebobinar la vida para...? Pues, me volvería sin duda a meter entre los 18 y los 23 años, pero sin duda. O sea, la parte de la edad más plena que se tiene y que más disfruté, ¿no? Yo creo que de esa edad a los 26 que fue cuando logré el campeonato del mundo y después los olímpicos me divertí mucho, la verdad, y no le pediría nada a la vida de lo que viví, de lo que me exenté. Híjole, pues, fue, como dices, fue un año letórico de muchas emociones. Veníamos en el 2002, ganar la Golden League. Empezamos esa temporada con pues, con muchos brillos de, pues, de quebrar el 49. El objetivo era brincar del 50 a los 49 y después se volvió el objetivo romper los 49 segundos. Entonces, este... pues fue de, vamos a armar un Grand Prix, si queremos armar un Grand Prix, y, pues, finalmente hablamos con la Federación Internacional, nos otorgan la certificación para que fuera Grand Prix 1 y los patrocinadores involucrados, en específico la televisora, era insistente que querían que estuviera Katy Freeman. Katy Freeman había tomado año sabático después del 2000, regresó a dos competencias, no bien, se echa todo el 2002, todavía una parte del 2002 de sabático, y la insistencia era que tenía que estar Katy, y yo les decía, pero que Katy ya no tiene forma deportiva para competir, sí, pero queremos que sea Katy. Bueno, finalmente los promotores logran hacer contacto con Freeman, y Freeman pone de condición que tenían que ser 300 metros y no 400 metros. Este, yo no estaba muy contenta con el tema, pero bueno, aquí es cuando tienes que flexibilizar un poco entre el show, lo económico, y, pues, finalmente el objetivo se iba a cumplir, lo que acabas de decir tú, yo iba a estar en casa, iba a estar con mi público, en una prueba no oficial, pero bueno, iba a estar en casa. Y, y luego la decisión fue, este, en dónde lo íbamos a hacer, y etcétera, logramos hacer contacto con la UNAM, estaba, eh, de rector de la fuente, y él dijo, adelante, por favor, utilicen el estadio de CEU, y, pues, felices de tenerte en casa, y bla, finalmente llega el 3 de mayo, y, y yo estaba convencida desde un principio de que eso se iba a llenar, entonces iba, todos los días al noticiero y promovíamos, y hablábamos de los invitados y las demás pruebas, etcétera, y logramos hacer, pues, de un evento que, pues, era un Grand Prix, que para México fue como si hubiéramos tenido un mini mundial, porque, pues, sí vinieron muchas figuras del, del artismo mundial, pero al final, digo, lo que, lo que a mí me interesaba era, eh, pues, regalarle al público, pues, un espectáculo digno de lo, de lo que es el escenario, y de lo que yo, de lo que yo estaba haciendo, y entonces entrenando, me dice Raúl, está la posibilidad de romper el récord del mundo, y ya, pues, empezamos a ver, y, pues, sí, efectivamente estaba, estaba ahí, en la rayita de que esto sucediera, y, y, pues, esa fue la cereza del pastel esa noche, eh, un estadio que entraron 56 mil personas a ver, a verme correr por 30 segundos, pero, pero, pues, marcó un hito muy fuerte en el histórico de la Federación Internacional, es el quinto histórico del atletismo mundial, mayor convocatoria, no siendo mundiales ni olímpicos, entonces, pues, fueron muchas cosas las que se trastocaron esa, esa noche del 3 de mayo, se logró el récord del mundo, este histórico, eh, y me ponía a mí en otra, pues, en otro contexto, a nivel internacional, era, pues, el fenómeno de Ana Guevara en México, y de América Latina, porque, entonces, pues, ya no, ya no solamente se quedaba en México, sino, ya trastocaba a América, y, y era este fenómeno de, que, que está pasando en México con Ana, ¿no? Entonces, fue, la verdad que fue muy, muy grato, y fue un gran impulso para lo que venía siguiente en la temporada, que, pues, quedaban el camino los Panamericanos de Santo Domingo, y, posteriormente, el campeonato del mundo. Sí, son, son estímulos y son, son golpes de emoción muy fuertes, o sea, estar ahí y tener un estadio que está contigo, son, pues, son momentos únicos, o sea, no, o sea, no se viven, no sé, ahora sí que no se viven todos los días, pero, pero vaya, son, pues, pequeñas inyecciones de, o sea, de este tamaño es el tema, ¿no? Pero, pues, todavía quedaba carreta por delante, y, y después vino el segundo oro Panamericano, en Santo Domingo, y después vino la medalla del campeonato mundial en París, pero este 3 de mayo, pues, incidió mucho, porque, a ver, es que siempre está esta parte de, este, los escenarios olímpicos, ¿no? De, por ejemplo, ese escenario se hizo para los Juegos Olímpicos del 68, ahí fue la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68, este, y no se había vuelto a llenar para un evento de atletismo, entonces, ya aquí ha sido sede de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Nacionales, Campeonatos de Panamericanos y Centroamericanos, de, de la disciplina, etcétera, nunca se había vuelto a llenar, entonces, al 2003, del 68 al 2003, pues, habían pasado ya varias décadas, que ese estadio no se había vuelto a llenar por un evento de atletismo, entonces, fue como, revivir esa chispita, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, no, no estaba la sintonía de, de quien dirigía el deporte en ese momento, para, pues, para ver anclado ese evento, era, era una gran oportunidad, la Federación Internacional decía, es digno de que México se quede con este evento, después de lo que habían visto, decían, es que, que esto camina solo ya, eh, un dato histórico del, del evento, es que estaba, la hija de John Smith, en la pista, corriendo los 100 metros, entonces, había muchos factorcitos que hacían como esta, pues, esta atmósfera, ¿no? de, de un momento, pues, muy especial para México, y el, y, y, el evento en sí. Yo, para ese momento, eh, pues, yo llegué al mundial, decidí que iba a recoger mi medalla, y, había, había, sostenido mi liderato durante toda la temporada, y, yo solamente me decía, vuélvelo a hacer, hay que recoger la medalla. Obviamente, nunca demerité a mis rivales, los Reinfenton, pues, siempre luchó por, por, por vencerme, estaban las rusas también, las alemanas, que no eran cosas sencillas, Estados Unidos, pasaba por una época flaca del, de la prueba, pero, pues, de quien me tenía que cuidar era los Reinfenton, ella era la que, la que, vaya, el único peligro que había cercano, pero, pero, pues, fue disfrutar de la competencia, o sea, saber que, eso iba a pasar, y tan enfocada estaba, y, tan físicamente bien estaba, que, pues, fue cuando logré romper mi mejor marca, y, y quebré el, el 49, corrí el 48, 89, que fue, esa estaba, fue mi mejor marca personal, y es como, hacer una, intromisión, de, de, pues, de, concentración, de competencia, donde, pues, prácticamente te excluyes de todo, entonces te mecanizas, y, entonces bloqueas todo lo que está alrededor, público, ruido, cámaras, reporteros, competidoras, o sea, te excluyes de todo, y, entonces se vuelve, tan automático el tema, digo, yo lo volví automático, porque lo entrenaba, entonces yo no entrenaba por entrenar, entonces yo concientizaba, que es lo que entrenaba, y sabía lo que Raúl me estaba, este, dosificando de entrenamiento, y para qué era ese entrenamiento, entonces, yo hacía mucha visualización, en sitio, de competencia, entonces, ya conocía el estadio de San Denís, y, entonces hacía visualización, estaba adentro del estadio de San Denís, y, entonces me metía en el escenario de competencia, entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que te vas familiarizando con el tema, entonces cuando llegas ahí, pues, ese escenario ya dominado, pues, no hay nada que te conecte, ni que te saque de, de esta concentración, obviamente que están todos los, 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 los factores imponderables, ¿no? de, este, el grito, la salida de disparo en falso, este, todo lo que puede llegar a suceder, que no está dentro de tu control, pero, es, es, esencial cuando, dentro de tu, de tu entrenamiento, lo practiques y lo hagas de esta, de esta forma, porque entonces ya es, todo es check, 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 porque entonces lo que tienes que hacer es familiarizarte con los sentimientos, y el único sentimiento que, pues, que juega chueco, y que es el que te puede hacer, eh, titubear, o desvariar, es el miedo, entonces hay que familiarizarlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo parte del, del grupo, hay que hacerlo parte del, del, del día y del momento, porque, porque a veces se potencia, ¿no? una, un mal comentario, algo que pase ahí, y el miedo juega, te desbarata, y, pasando los 300 metros, cuando pasé por ahí, volteé a ver el reloj, porque traía el tema del, del récord del mundo, entonces dije, a ver, si paso a 35, voy, volando, y entonces, salgo de la curva hacia la recta, de los 300 metros, veo el reloj, y después voy a ver la pantalla, y vi que Lorraine venía, muy atrás de mí, y por eso acelero más, eh, para marcar una mayor diferencia, y la verdad, la diferencia, pues, fue aplastante, fueron casi, 5 metros de diferencia, entre mí y ella. No, no me, o sea, sí, sí, porque crucé la meta, sabiendo que había ganado, pero no había visto la marca, o sea, yo empiezo a festejar, sabiendo que había ganado, y, cuando cruzo la meta, entonces yo estoy volteando hacia, donde estaba la curva, hacia donde estaba la pantalla, pero porque ahí estaba mi mamá, entonces yo estaba saludando, a mi mamá, y en eso empiezan a aparecer los tiempos, y aparece, tiempo extraoficial, eh, 48, 90, y ahí fue cuando yo me sorprendí, ¿qué? ¿cómo? La verdad no me di cuenta que corré 48 segundos, y, y ya después, pues, ya en ese momento se acercan las rusas, y me felicitan, este, y ya, me dan la bandera, y empiezo a dar la vuelta, del festejo, pero, pero son de esas cosas que, cuando te sorprendes a ti misma, decir, ¿qué nivel de concentración tenía? para, y todavía preguntarme, ¿qué hice? No, no era común, eh, y honestamente te, te digo, no lo puedes asimilar, es muy difícil asimilarlo, y, y es un juego muy, peligroso y perverso, porque, pues, porque no, no hay forma de procesarlo, o sea, a ver, si, si te metes a un estadio, y hay 56 mil almas, y pesa, pues, cuando dices, hay más de 56 millones de personas, que no eran 56 millones, eran 90 millones, este, no hay forma de poderlo procesar, es muy difícil, y la prueba es que, pues, hoy los gadgets que manejamos, celulares, tabletas y demás, ni esos aparatitos, son capaces de procesar, tantos millones, entonces, lo cual indica, que, pues, que el cerebro humano, no está capacitado tampoco, para hacerlo, y ya, pues, justo este año, se cumplen 20 años de, bueno, ya 21 del campeonato mundial, 20 de la medalla olímpica, y a 20 años de distancia, sigo levantando todavía cosecha, de felicitaciones, y recuerdos, de que cada quien lo vivió de diferente manera, entonces, es cuando comprendes, legado, y, pues, se quedó marcada una, una generación, pues, con esos, con ese hecho, hoy, hoy que estoy aquí, en la, en la dirección, de la Comisión Nacional del Deporte, pues, me toca ver atletas, que, cuando eso pasaba, tenían 10 años, y, me dicen, pues, a mí me tocó verte correr, unos me tocó ver en televisión, otros me tocó verme en vivo, pero, entonces, como tener esta referencia, porque cuando estás ahí, te dicen, el legado, no entiendes que es el legado, es muy difícil, o sea, vislumbrar lo que en el futuro, va a implicar un día como el 3 de mayo, este, un día como el campeonato del mundo, o la medalla panamericana, no sabes, o sea, no sabes porque no sabes tampoco, qué trastocas, y qué motivas, o qué desmotivas, o sea, que hay para los dos lados, pero, a la distancia es cuando comprendes, qué implica el legado, y justo es, pues, la importancia de que lo que hoy, estás haciendo, no puedes dejar en balde, de que, pues, va a repercutir, pues, mira, ahí, ya en lo, en la parte médica, pues, siempre se quedaron las dudas, de qué lo provocó, las conclusiones fue, una ingesta alimenticia, y la otra fue un medicamento, que generó la, el malestar en el tendón de Aquiles, y, y pues, se presentó muy temprano, fue enero del 2004, que llega la, la molestia, y se volvió una tortura, porque entonces, pues, todo lo que había sido, este, miel sobre hojuelas, y, y había sido toda diversión, y toda fiesta, y todo, este, gusto, y demás, y diversión, pues, llega, llega justo lo que dices, pues, es la parte compleja de cualquier deportista, y lo sufrimos, todas y todos, profesionales, no profesionales, consagrados, no consagrados, todos, todos padecemos este, este, acecho, ¿no?, de la lesión muscular, o ósea, o lo que sea, pero, pero al final, la verdad que, no me, eh, ¿cómo decirles?, no me, no me pesó, el tema, yo creo que tengo que mucho que agradecer, de, de ese proceso, porque, porque me ayudó a madurar muchas cosas, que, como lo dije hace un momento, pues, había sido pura diversión, y todo, había sido guau, 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 y gano, y gano, y gano, y todo parecía como que iba, eh, siempre igual, 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 y de repente, o sea, la vida, o Dios, o, como le queramos hablar al universo, me puso a prueba con esto, y, y fue, pues, una de las temporadas más complejas, que tuve que, que enfrentar, y, y, y sobre todo, que el enfrentarme contra mí, porque ya el tema ya no era la competencia, era contra mí, saber que tenía que hacerlo, y, 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 y sacarlo adelante, porque, pues, no había opción, no más había tres opciones, no ir, ir, solamente por estar, y verdaderamente lograr un metal, y a mí, la verdad que, aunque haya sido una plata, para mí esa medalla tiene, un sin sabor y sin color, por lo que, por lo que hice, y, y, y la contestación de esto es, yo nunca había llorado en, pues, en ningún pódium, ni ninguna, o sea, ninguna competencia, ningún resultado, nunca, y el día que subí al pódium a recibir esa medalla, fue como, ahí fue cuando me di cuenta de, o sea, lo, lo que había tenido que hacer para llegar ahí, y fue, o sea, si, si lo tuviera que escribir, o sea, sí estuvo, sí estuvo rudo el tema, pero, repito, o sea, me ayudaba a, a, a conocerme más, y, el lugar que escogimos de entrenamiento, porque nos tuvimos que ir de México, no me dejaban entrenar, la prensa era un hostigamiento, porque entonces decían, se está fugando la, la medalla, este, Ana no va a llegar a los ojos limpios, había empezado a especular, pero en sentido negativo, entonces, decidimos irnos de México, y nos vamos a Sierra Nevada, y a Sierra Nevada, pues llegamos a un lugar, pues, muy padre para entrenar, pero inhóspito y solo, entonces llegamos a un deportivo, donde nomás habíamos, nueve atletas del mundo, unos chinos, unos rusos, una finlandesa, y yo, y pues no había más, no había televisión, no había internet, no había radio, no había nada, entonces era un retiro espiritual eso, deportivo totalmente, pero, pero ayudó mucho, o sea, yo creo que si no hubiera sido por esa decisión, si hubiera menguado, el haberme quedado aquí, a ver, yo creo que lo más difícil fue, tener que entrenar con dolor, hacerlo con dolor, y aguantar dolor, entonces ya no había, o más bien ya no cabía la posibilidad, de una ingesta médica, mayor a la que estaba teniendo en ese momento, para tratar de, de contener el dolor, y entonces, el, el punto de quiebre fue, un día Raúl, con la frialdad de los números, le pega a la mesa y dice, si seguimos entrenando a este nivel, no hay medalla, no hay final, y yo, ¿cómo que no? me dicen, no, pues estás entrenando a un setenta y tantos por ciento, de lo que harías de estar entrenando en este momento, y este, total conclusión de la reunión fue, este, ¿qué hacemos para que, para levantarlo? y, habla con el doctor, habla con la fisiatra, y habla con la psicóloga, y dice, bueno, en la cena definimos qué vamos a hacer, todos dan su, su versión, y, pues al final de cuentas, la última la tenía yo, porque la que iba a aguantar el dolor era yo, este, le digo a Raúl, pues, levanta el porcentaje de entrenamiento, y le dije, pues hasta donde truene, le dije, yo no voy a regresar a México, diciendo que no voy a llegar a Ojos Olímpicos, le dije, y tampoco no voy a ir a Ojos Olímpicos, le dije a, a hacer la, la pifia, ¿no? y pues haz de cuenta que Raúl tenía, o sea, al día siguiente fue, no tienes lesión, y subió el volumen, y aguantar, y entonces, este, pues estar improvisando, llego a ver entrenamientos que tenía una cubeta con hielo, hacía un tramo, me quitaba el tenis, metía el pie en la cubeta con hielo, para entumecer un poco el dolor, le volví a poner el tenis, entonces cuenta que corre con un, o así como dijeran los piratas, con una pata de palo, y, y aguantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar, y así, y así llegué a Ojos Olímpicos, faltando dos meses para Ojos Olímpicos, fue, una verdadera proeza de, pues de lo que se logró hacer, mira, yo creo que la, la prueba, la prueba, lo que, lo que estaba, lo que tenía que hacer yo estaba, estaba ahí quieto, y estaba controlado, vamos a decirlo, lo que no está controlado, era lo que estaba girando alrededor del, del tema, entonces, eh, recordarás que la última competencia previa, de Ojos Olímpicos, que me enfrento a, a Tony Williams, en Getsgate, en Inglaterra, ahí pierdo el liderato, de, del ranking, o sea, dejo de ser la número uno del mundo, justo ahí, y entonces, esto alimentaba mucho el, pues la negatividad, que se había empezado a gestar, ¿no?, de si iba a llegar por la medalla o no, etcétera, pero, pero pues no había, o sea, repito, yo creo que las, de las cosas que aprendí, es que no había competencia, la competencia era yo, y, y si yo permitía que eso, vulnerara, pues efectivamente la medalla no iba a lograrse, entonces, pues fue ofuscar, pues todo lo que estaba girando alrededor, me desentendí de, pues de lo que se decía en México, este, y aunque hubiera querido, ahí en ese lugar no había forma de que me llegara ninguna noticia, no había red, no había teléfono, no había televisión, no había radio, y lo que había, pues era local, no llegaba noticia en México, entonces, pues eso, eh, aquietó mucho los, los monstruos de, pues de la tortura mental, psicológica, y al momento de llegar a la competencia, pues sabía que la, que la, que la, que la que iba, con la que iba a estar la, la carrera con Tony Williams, pero, vaya, no, sin temor de decir, a ver, hasta donde llegue, ¿no? Y creo que la carrera por sí sola habla de, mi intento de hacer lo que siempre hacía, pasando el 300 cerrar, y pues mudó hasta el 350, y ahí la lesión dijo, no más, y ya no pude hacer más esfuerzo para, para poder cerrar, pero, pero pues fue una noche, pues muy mágica, o sea, fue, fue una, pues un estadio que, pues se vistió de México, y era, pues era un, un, pues una algarabía, y la historia es curiosa, fíjate, a ese estadio, yo no me había dado cuenta, mi primer mundial fue, Atenas, en el 97, que no me dejaron correr por una rueda de la federación, en mi inscripción, pero fui al mundial, y estuve ahí en el mundial, entonces yo, no me había dado cuenta que era el mismo estadio, no me metí en esta, averiguar si habían hecho un nuevo estadio, la verdad ni me enteré, y, en ese año del 97, gana Daniel García, los 20 kilómetros de marcha, oro, en el campeonato mundial, del 97, y entonces me acuerdo que yo, con otra compañera, que íbamos de, del equipo, nos metimos al túnel, para tomarle fotos a Daniel, cuando recibiera su medalla, y, pues realmente nos infiltramos, porque no teníamos esa acreditación, para andar allá adentro, pero bueno, nos metimos, y logramos llegar hasta el túnel, por donde salen los medallistas, bueno, los medallistas a recibir al podio, la medalla, y entonces, justo el día de la final, cuando íbamos caminando por los pasillos, voltear, empecé a voltear a ver, y fue como un déjà vu, y dije, no me metes, este es el mismo estadio, no me había dado cuenta yo que era el mismo estadio, porque sí le modificaron algunas cosas, del exterior, donde estaba el pebetero, y le hicieron la pechuga, o sea, le cambiaron pequeñas cositas, pero hasta ese momento, me cayó el 20, de que era el mismo estadio, y como es la historia, que en el 97 no corro, y regreso años después, a los Juegos Olímpicos, y ganó una medalla en los Juegos Olímpicos, sí, están mis hermanos, está mi mamá, y pues era, como bien lo dijiste, era mi sueño, era mi anhelo ser medallista olímpica, nunca me obsesioné con el tema del oro, y después de lo que viví durante todo el 2004, pues menos, ya sabías, es una medalla que tiene un distintivo especial, de todos los demás palmareces, que hubo a lo largo de mi carrera deportiva, hubo un momento de, de los años, este, letóricos de triunfo, y haciendo un comercial, el guión del comercial era, yo en una conferencia de prensa, y el guión, entraba yo a la conferencia de prensa, entonces era, todos los camarógrafos, todos los reporteros, entonces era, como un chacaleo así, de una noticia, wow, y entonces yo entraba, y decía, hoy vengo a anunciarles que no corro más, y entonces ya sabes, cómo es con comerciales, no, pues se graba una vez, se graba dos veces, pero entonces la primera vez que lo hago, se me quiebra la voz, porque dije, ay caray, dije, esto un día va a pasar, y entonces tuve a operar con el productor, y le dije, le dije, aguántame tantito, le dije, porque sí me conectó, y entonces fue como un shock de, madres, dije, o sea, o sea, un día lo voy a tener que decir, y entonces a partir de ese momento, o sea, se quedó como, o sea, lo tengo que poner en la lista, y prepararme con el tiempo, así como te dije, visualizaba estadios, visualizaba competencias, visualizaba por carriles, visualizaba climas, etc., dije, esto lo tengo que empezar a trabajar, porque va a llegar, y entonces empiezas a caer en la deducción, de que, pues trazamos en el tiempo, como si el tiempo estuviera disponible, entonces futuro, y das por hecho, lo que no pasó en esta competencia, pues a la siguiente, pero pues no está escrito, y justo en el plan de Raúl, en ese plan que Raúl plasmó, de primera mano, pues estaba el cambio a los 800 metros, y el récord del mundo a los 800 metros, y eso iba a pasar en el 2015, y Martí en el 2008, todavía quedaba camino, todavía quedaba historia por hacer ahí, pero, pues bueno, así fue, y, y, pues así de drástico, como se toman las decisiones en la vida, pues voy a decir, ya no hay contacto, ya no hay, no me puedo engañar, y, pues tenía que tomar la decisión, dura, sí, este, complicado tomar la decisión, de lo que, pues durante largo tiempo de tu vida, fue tu razón de despertar, vivir, emocionarte, y construir, y de repente decirle a la vida, pues hay que darle vuelta a la página, y escribir otra cosa, entonces, y la pregunta del millón, y hoy, hoy que estoy aquí, que me toca trasladarle este conocimiento, a muchos deportistas, que han tomado la decisión, pues es que no está escrito, y la pregunta del millón es mañana, ¿qué hago? Gracias.